y de la corrupción. ¿Tienes ahí lo de la señora? No, yo quiero uno que vi ayer en donde le dice eso de que ellos están más preparados porque son blancos. Pero es que hay una entrevista en la marcha. Luego hay otra persona que dice en TikTok que el voto no debe valer igual porque hay unos que... No, 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 no es el voto, sino que tienen más conocimiento porque son blancas. Sí, 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 es que es muy buena. Pero además ofrecemos disculpas a la señora porque incluso no solo son ellas. Si por eso lo planteo, porque así piensan millones. Es que el racismo estaba oculto. Por eso lo de la doctrina de la hipocresía. Y ahora como decía el provinciano Juan Álvarez, como es tan cheta, está tan angosta y no hay para dónde hacerse, como ya es el momento de definiciones por la transformación, pues está saliendo todo. Por eso es muy bueno. Estamos viviendo tiempos interesantes porque esto no se veía a lo mejor en las pláticas íntimas en la familia. Sí, sí, nada más que esto no no se había expresado como ahora. y es muy bueno mucho, muy bueno porque esto hay que combatirlo exhibiéndolo. Sí, porque ¿cuál superioridad? Si no existen las razas. Y es bueno el debate porque la verdad lo más importante que tenemos es lo que heredamos de las grandes civilizaciones del México profundo, del México prehispánico. De ahí es donde tenemos la vocación por el trabajo, de ahí es donde tenemos nuestros sentimientos fraternos ¿dónde hay más solidaridad? En las comunidades indígenas. No quiero meterme en eso, sencillamente hay vida comunitaria. Sí. ¿De dónde viene por ejemplo el que nuestras familias estén unidas? Que la familia mexicana sea la principal institución de seguridad social. El apapacho. ¿De dónde viene la mayor riqueza de México que es la honestidad de su pueblo? ¿Eso no lo trajeron los europeos? Sí, ellos vinieron por el oro. ellos nos trajeron la avaricia. Entonces, ¿cómo vamos a seguir con eso? Negándonos, además, negando la grandeza cultural de México. porque ese pensamiento conservador llevaba a esto o lleva a esto, conduce a esto, a que el mexicano es flojo, a que si este no sales adelante es porque no trabajas, a que desde que el mundo es mundo unos son afortunados y otros pues no tienen suerte y por eso hay ricos y por eso hay pobres y que el que nace pobre tiene que morir pobre. Ese es el pensamiento conservador. Entonces, a ver, sí, a ver cómo está. Este es, este es, yo creo que este es. A ver, ponlo. Es que yo veo que las marchas de la gente que no está a favor de AMLO suele haber más personas de tez blanca que las marchas a favor de AMLO. ¿Cómo se explica usted esa parte? ¿Por qué hay más blancos en este tipo de marchas? Más güeritos. Les dan tortas y dinero. ¿Por qué qué? Les dan tortas y dinero a la gente que vaya a votar por AMLO. Ya, pero ¿por qué en estas marchas hay más blancos que en las de ellos? Yo creo que porque hay más información. Porque tenemos mejor educación y sabemos qué es lo bueno. Los blancos tienen más información. Más educación. Más educación. Y saben qué es lo bueno. También los otros tienen posibilidades de educarse, pero no lo hacen. no es lo bastante expandido. ¿Y eso tiene que ver con el tono de piel de alguna manera? No creo. ¿No? Es que eso dijo usted. O sea, ya lo pensó bien, pero no. Así es la realidad. La realidad es que así es. Es como así sucede, no es, ¿no? Así es. Ya, muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Marcela. ¿Marcela qué? Ranking. Ranking. ¿De dónde es ranking su apellido? Alemán. Ah, con razón. Esto es otra cosa. Sí, es otra estirpe. ¿Verdad? Gracias. Pero es lo mismo. No, no, totalmente. La educación es lo más importante. Sin duda. Si quisieron tener todos educación, entonces sabrían qué escoger. Y educación y tono de piel como que de luego se asocian, ¿no? ¿Por qué? No, porque hay muchísima gente latinoamericana bien educada. Claro. No hay posibilidad para todos. Pero no para todos. Gracias, ¿eh? De nada. Gracias. Pobrecita la señora. O sea, le ofrecemos disculpas, pero es que es esto, eso predomina mucho. Sí. Y este, pero sí nos ayuda, ¿no? Eh, a que se, este, se tome en cuenta, ¿no? ¿Qué está pasando en el país? Y no podemos quejarnos porque esto no se ve con frecuencia. Hay veces que no hay ningún cambio en la historia de México. Imagínense cuántos cambios hubieron en los tres siglos de dominación colonial. Nada. solo los pleitos que había, pero eso, pues yo creo que cada 50 años, cada siglo se peleaba el virrey con el arzobispo. Porque en ese entonces quemaron por esos pleitos dos veces este palacio. eso era lo único. Todo era quietud, inmovilismo. Ahora no. somos afortunados. Tenemos la suerte de estar viviendo tiempos interesantes, momentos estelares en la vida pública. cuando se había visto que los medios cubrieran marchas en contra del gobierno. Un despliegue de Televisa y de Radiofórmula y no sé cuántos reporteros en todo el Zócalo y entrevistas en vivo que nosotros hicimos muchas marchas. Yo creo que tenemos récord en Zócalos y no aparecía nada y nuestra preocupación ¿saben cuál era? siempre el que no llenáramos el Zócalo porque si lo llenábamos no salía nada pero si algún día no lo llenara no se llenara el Zócalo no lo llenáramos no no una vez el Reforma ahora que dicen ¿cuántos llegaron llegaron? que es seguridad pública 80 90 mil ¿no? bueno 90 100 mil cuando las manifestaciones por el fraude del 2006 se hablaba de que se habían movilizado como un millón de personas en una de las martes que no entró en el Zócalo y además se quedaron allá por la avenida Juárez todas las calles llenas y viene otra y el periódico Reforma nos cuenta dice no 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 son un millón entonces organiza el periódico Reforma un grupo de notarios con observadores y además toman fotos en las calles y en todo el Zócalo y con alfileres le ponen alfileres a las fotos para contarnos y llegan a la conclusión de que no éramos un millón sino éramos 380 mil este pero era la primera columna no 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 aquí está bien pero ahora ya no hizo el ejercicio este el Reforma verdad de los alfileres este ya no cuenta mire ahí están todos los notarios así nos tratan es para refrescar la la memoria realiza Grupo Reforma ejercicio para contar persona por persona a ver pon unas fotos de la primera esto fue cuando el 2006 que estaban este a favor del fraude miren cómo estaba de ahí contaron y entonces llegaron a la conclusión que éramos 348 mil pero como la gente decía que éramos un millón pues ellos dijeron no nada más fueron 348 mil y la policía federal preventiva nos dio era García Luna entonces o no si no tú no eras pero 180 mil ayer pues a ver que Reforma haga sus cuentas con sus notarios con alfileres uno por uno pero bueno es parte es que no quería yo dejar la nota de Carlos que lo lamento mucho este por su fallecimiento sin esto de la manipulación el uso vil la falta de escrúpulos morales y la desesperación de esta gente porque pues yo estoy constantemente en la calle hablo con la gente y la gente pues está a favor de la transformación entonces ya por eso pues todas esas campañas no